¿Cómo te enojabas, loco? Me gustaba, me gustaba nunca jugar. Qué linda época. Te parece. Es un momento único. La esencia misma de todos nosotros está ahí. La esencia misma de todos nosotros está ahí. Yo tomo la entrada a jugar en cancha de once con vos, ¿te acordás? Pasamos de cancha de siete a cancha de once. ¿Cómo me lo acordás? 12, 13 años. ¿Te acordás cuando vinimos a jugar acá a un torneo de invenidor? Y entrenábamos en la playa y entrenábamos que vos salgas con Carlos. Y que le pegue, que no la podía levantar de suelo la pelota. Que no la podía levantar. Y después te encontré muchos años. Después estabas en el español. Y ya había conseguido jugar en primera edición en Argentina y ya figura. Esa etapa me acuerdo que fue el cambio de cancha de siete a cancha de once. Las dimensiones. La portería mucho más grande. El juego totalmente diferente. Eso fue un momento importante. Y después los dos primeros años en Rosario, en Central. Ahí fue el hecho de ya tener que competir a máximo nivel. Meterte en un vestuario donde ya no éramos todos amigos. Encontrarte con una competencia diferente. Ya era todo mucho más serio. Y a partir de ahí cuando me fui para Central. Ya se volvió todo mucho más serio. Ya era entrenar por las mañanas. Levantarme temprano. Empezar a responsabilizarme con no salir los fines de semana. Empezar a hacer sacrificios. Un club que está profesionalizado. Que está jugando en primera división. Siempre va a tener más recursos que un equipo de barrio. Y además también está la ilusión que se genera en los chicos. De ver que tienen un primer equipo que está compitiendo en el máximo nivel. Eso también le da una ilusión muy grande a los chicos. Que toman como referencia a los jugadores de primera división del mismo club donde están jugando. Ahí está el cambio de juvenil a profesional. Ahí se nota. Se siente mucho en eso. Lo que vos estás diciendo. Y si. Cuando vos venís jugando con un grupo determinado de compañeros. Que se convierten en tus amigos. Al menos lo que nos pasaba a nosotros en Rosario y en nuestro club. Que fue muy especial. La formación de los chicos ahora. Usted que está más en el tema. Yo lo veo que es más complicado. Está todo mucho más serio. Mucho más profesionalizado. Ya chicos de 10, 11 años. Ya lo están mentalizando para llegar a ser jugadores profesionales de fútbol. Entonces se pierde esa cercanía con el compañero. Cuando ni siquiera soñábamos jugar en primera división. No simplemente disfrutábamos de jugar a la pelota. Estamos hablando desde chicos, ¿no? Claro. Para llegar. Y para mí es la mente. Al final el gol nos lo acaba marcando a nosotros, a los arqueros. Se lo marcan al equipo. Pero es algo, para nosotros es algo muy personal. Entonces mientras antes puedas convivir con esa situación que es el gol en contra. Y mientras antes puedas aprender a darte confianza en los momentos que no te llegan dentro del juego. Que son igual 70 minutos que estamos ahí solo dándole a la cabeza sin tener acciones. Mientras antes aprendas a hacer eso acompañado de condiciones, de físico. Después un montón de otras cosas, ¿no? Pero puntualmente lo más importante creo que para ser portero es la mente. Nos gusta tener a nosotros la pelota. Generar a nosotros el juego. Construir. Llevar el control del partido. Y eso hace que, claro, uno como portero también encuentre más momentos de desconexión, por decirlo así. Si hay algún balón a la espalda de los defensas. Y ni hablar después del apoyo del juego con el pie. Y todo eso que en el fútbol de hoy, de una década de esta parte, ya nos convertimos en protagonistas de la construcción del juego también. Pero ahí donde está la lucha y ahí donde está también el éxito. Ya no como futbolista, como ser humano. El hecho de ser perseverante y anteponerte a los malos pensamientos o a los malos momentos que puedas tener de dudas en la vida. Porque eso lo tenemos todos. Desde los máximos jugadores profesionales que ganan muchísimo dinero hasta la gente del día a día que vive y trabaja. Pero ahí es donde se ve la persona. Ahí es donde se ve la persona y esa es una oportunidad fundamental para aprender y para hacerte más fuerte. Entonces ante esos momentos, ante los momentos de pensamientos difíciles, momentos de duda hacia uno mismo, de falta de confianza. Esos momentos son cuando hay que estar atento y hay que tomarlos como un aprendizaje. Y al superarlo, sin duda te volvés una persona muchísimo más fuerte. Es espectacular eso. A ver, yo tenía mi viejo que estaba con su cámara en los 90, filmando los partidos, que le tiembla la mano que se mueve toda la pantalla. Cuando no se cansaba y dejaba. Y cuando lo grababa y los tenemos, lo tendría que buscar. Pero los tienen en los pequeños casés que iban en la filmadora. Y después tenés que usar el adaptador grande, ponerlo ahí. Pero claro, el hecho de tener todo ese recorrido, más allá de ver cómo era yo jugando, también el recordar compañeros, recordar momentos. Eso es lo que me gustaría, la verdad, de volverlo a ver porque hace igual 15 años que no veo eso. O más. Que no es lo mismo cuando te ves, que te lo digan, no es lo mismo que te lo digan a escucharlo, a verlo. O sea, a verte vos mismo. A verte. Claro. Y que te marquen el error, que te lo marquen en una imagen. Entonces vos visualmente podés ahí reconocer y es mucho más resolutivo y más fácil explicarlo teniendo una imagen. Jugamos a una velocidad muy alta. Hay mucha dinámica en el fútbol. Entonces hay muchas veces que vos pensás una cosa que fue de cierta manera y después ves la imagen y decís no. En realidad fue todo lo contrario. Muchas veces pensás que podías llegar a una jugada y no llegaste y después la ves y en realidad no podía llegar como pensaste en el momento. O al revés. El punto de referencia más grande que tengo. Para mí. O sea, a nivel personal. Es mi cable a tierra. Rosario. Pero si vuelvo ahí ya como que descanso. No. Como que descanso. No. Descanso. Vuelvo ahí y descanso. Una humildad tremenda y seguís siendo el mismo chico de barrio, el mismo chico sencillo. Tengo un corazón enorme. Te agradezco de corazón. Gracias. Gracias. La posibilidad. Y bueno, las puertas de este base. Entonces te voy para lo que necesites. Gracias. Si algo me ha quedado claro tras compartir este momento con Cristian Álvarez, es que no solo es un verdadero crack como portero, sino también como persona. Desde su experiencia ha explicado el cambio de ambiente que se vive al pasar el fútbol profesional. Destacando que su mejor momento fue cuando él estaba en el fútbol base. También ha remarcado la importancia de poder conservar y revisar las imágenes de nuestras mejores jugadas en los partidos buscando así alcanzar su mayor rendimiento. Y que es la mente la que nos lleva a superar nuestros propios límites para dar lo mejor de nosotros mismos en cada partido y convertirnos así en ganadores de nuestras vidas. Gracias por ver esta entrevista y nos vemos muy pronto con nuevos vídeos. Y ahora soy periodista. Por, soy lo que quiera. Puede ser todo.